A pesar de que el pago del Marchamo 2020-2021 es uno de los periodos que presenta menor morosidad en los últimos cinco años, con tan solo un 4%, aún existen 63,163 vehículos que adeudan este derecho de circulación. Ante estos datos, el Instituto Nacional de Seguros recuerda a los propietarios de dichos vehículos que, para pagar el Marchamo 2021, se tiene tiempo hasta el próximo 30 de noviembre, pues a partir del 1 de diciembre, en adición al periodo 2022, se deben pagar en un solo tracto los periodos adeudados. Para pagar solamente el periodo 2021, si es que esa fuera la condición de los clientes, tiene que hacerlo necesariamente en una serie. De nuevo, repetir que el plazo máximo para ejecutar esta acción de manera independiente vence el próximo 30 de noviembre y, si lo que quiere es pagar ya el 2022, con todos los periodos acumulados, si es que tuviera también esa condición de morosidad, pues lo puede hacer por cualquiera de los mecanismos que el Instituto Nacional ha habilitado. Entre ellos, los 2.169 cajas que están a lo largo y ancho de todo el país, nuestro sitio web www.grupoinz.com o nuestra app INS 247, igual por medio telefónico a nuestra central 800 Teleins. Según lo establece el reglamento del impuesto a la propiedad de vehículos, embarcaciones y aeronaves, en su artículo número 6, el periodo fiscal comienza el 1 de diciembre de cada año y termina el 30 de noviembre del año siguiente. Por esto, los recargos por mora para el 2021 comenzaron a generarse a partir del 1 de enero del 2021, ya que el plazo para el pago masivo venció el 31 de diciembre del 2020. Esos deudores representan un monto pendiente de pago correspondiente a los 3.380 millones de colones. En cuanto al marchamo 2022, al inicio de este lunes, se contabilizaban 100.041 marchamos pagados para una recaudación de más de 23 mil millones de colones.